¡Ey! Transforma este cuerpo En serio, no te vayas a equivocar Cuidamos lo que tú hablas, te puedes perjudicar Esa es la que hay, te podemos lastimar Nosotros no jugamos, esto es en serio No te vayas a equivocar No jodas conmigo, ni con maqui ni con llagas Si me estás con él, el sonido te apaga, te caga Un record saca y dispara, mi compa no anda solo Anda en manada, si ahora la tenemos, chaleco tenemos Los parecidos también los tenemos Baja pa' bahiabón y a tiro te cosemos Regando el veneno, lo mato cuando sueno Desaparece, que tu forma de conversar no me convence Te voy a meter un viaje a contestar los poquís veces Mi flow se crece, el tuyo desvanece Si otro día amanece, que el dinero nunca se hace Déjate de hablar cabrón, de tanto cotorrear Lo tuyo debo chinchar la lengua, te llevará el funeral Lo tuyo es espiar pa' después exagerar Incluyéndote en la fechoría pa' poder amedrentar Hay mucho gangsta barrio y caserío Te pusiste a hablar y te buscaste un lío Hay mucho gangsta barrio y caserío Aquí no busques nada si nada se te ha perdido Hay mucho gangsta barrio y caserío Somos muchos tiburones en el caserío Hay mucho gangsta barrio y caserío Si sale escondidado, sale prendido Yo asumo que muchos quieren botar humo Andi porque sigue, no me llevo con ninguno que tú quieras Que te detrayen contra las paredes Y yo varte a buscar a los demonios de Mercedes Que muchos quieren botar humo Andi porque sigue, no me llevo con ninguno que tú quieras Que te detrayen contra las paredes Y yo varte a buscar a los demonios de Mercedes Mis cayerones, sientan las leiones, lechones Llegó el que quita y pone que te muestran sus cojones Cabrones, esperen a que yo entone Voy a hacerle una masacre tan prontito Él se asoma Oye, antes que yo te degolle Y te pases por encima conmigo y te arrolla Estás jodiendo, no sabes con quién tú te estás metiendo Muchos se tiraron pero ahora están corriendo y huyendo ¿Dónde se estarán metiendo? La lista negra tiene nombre y poco a poco van muriendo No entiendo por qué es que se están desapareciendo Si tienes que salir nadie se está desapareciendo Cuida con lo que tú hablas, te puedes perjudicar Esa es la que hay, te podemos lastimar Nosotros no jugamos, esto es en serio No te vayas a equivocar Cuida con lo que tú hablas, te puedes perjudicar Esa es la que hay, te podemos lastimar Nosotros no jugamos, esto es en serio No te vayas a equivocar Somos más que tú, más que tú Tenemos más gente que tú Más combo, más calle que tú Ra y tú, somos más que tú Mucho más que empuñetar es tú Después que los míos te prenden yo llego y te apago Ver a la chifa como si fuera un relámpago Si esta noche vas a ver el resplandor Es que soy fanático del silenciador Calladito, te ves mejor ¿Te acuerdas el silenciador? ¿O quieres el fumigador? Pa' gente como tú tenemos el exterminador Tenemos de todo, dime Que no tenemos, es más, es más Tenemos cosas de más Eres tú, eres tú que estás de más Y para nadie hay perdón, el castigo es seguro Atributos, beneficios de ser el más duro Soy yo, si soy yo, ese soy yo El que los mata no soy tirador, yo soy la bala Que mueran los que merezcan, que hay mucha gente mala Que se escriba en la historia que mis hits son clásicos Más que el que los mata con lo básico Sé que quieres tener un estilo like this Paga si tú quieres tener algo like this Yo sé que tú no puedes, yo sé que nadie puede You know it, I know it Everybody know Cuidamos lo que tú hablas, te puedes perjudicar Esa es la que hay, te podemos lastimar Nosotras no jugamos, esto es en serio No te vayas a equivocar Cuidamos lo que tú hablas, te puedes perjudicar Esa es la que hay, te podemos lastimar Nosotras no jugamos, esto es en serio No te vayas a equivocar No te vayas a equivocar